banda cómo están espero que estén demasiado demasiado bien les habla obama aquí en un último videíto del año para el canal pues la verdad no podemos llegar a los mil suscriptores y por eso mi muñeco está borrido nada mentiras muchachos vengo a desearles a todos un feliz año y una feliz un feliz 2021 ya sacó el 2020 que fue un año de mierda pero lo pasamos bien estamos bien muchachos muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá apoyando en el canal los quiero demasiado pues ya disfruten con su familia lo último que queda del año lo último que falta no falta nada para que se acabe faltando más unos ahorita de acá en mi país creo que los países de ustedes también espero que estén muy pero que muy bien les mando acá un saludito desde este hueco llamado blogs bur que es un juego súper bueno vale nomás 25 rose por fácil de jugar este miren está nevando y todo y nada felices fiestas muchachos para todos los los amo demasiado los amo demasiado y muchísimas gracias a todos los que estuvieron espero que estén muy muy bien y pásenla bien feliz año para todos y nos vemos en un próximo vídeo un próximo directo que haré pues mañana no haré porque si me van a fiestar y todo ojalá ustedes también lo hagan pásenla bien con su familia los quiero adiós